¿Qué es la creencia de la creencia de la creencia de la creencia? Todo lo que forma parte de nuestra historia se ve reflejada en nuestras creencias. ¿Por qué? Porque nuestras creencias es nuestra reacción al presente. Con toda la carga de pasado que tienen y toda la carga también de futuro en cuanto a toda la esperanza de una transformación del mundo que existe en nuestra imaginación como una guía de nuestra conducta. Tenemos que ver que esta idea original de la muerte mesoamericana ha cambiado mucho desde el momento mismo de la conquista y en una forma muy muy especial con las ideas posteriores a la revolución que trataron de encontrar características muy firmes en la mentalidad del mexicano. La historia sigue cursos que están determinados por muchísimas corrientes. La vida social es demasiado compleja como para poder hablar con cierta certeza de qué es lo que va a suceder en nuestro futuro. La vida social? La vida social? La vida social? Gracias.